El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrázame un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pato Seguro tu encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad Nena, no me olvides Si cada vez que miras una roca sobre el mar En este corazón hay muchas piedras No voy a arrepentirme de decirte la verdad Cambiaste con tu amor mi vida entera El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrázame un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Que no hacer un pato Si seguro tu encuentres quien te quiera de verdad Porque tu eres libre Y yo voy a estar pensando en volver, en regresar Nena No me olvides Maldita sea la duda y la costumbre de pensar Que no se puede amar de esta manera Yo vivo en la distancia pero puedo regresar Y amarte en cada noche en cada estrella En cada estrella Seguro tu encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Pero no me olvides Yo voy a estar pensando en volver, en regresar Nena No me olvides Y cada vez que miras una roca sobre el mar Nena No me olvides Que vivo en la distancia Te lo pido porque va Nena No me olvides No me olvides No me olvides Nena No me olvides No me olvides No me olvides Si duro en la distancia Alguien más encontrarás Pero no me olvides Venga No me olvides No, no, no No me olvides Nena Si cada vez que miras una roca sobre el mar A pesar de la distancia No me vayas a olvidar Venga No me olvides No me olvides Nena Maldita sea la duda No me vayas a olvidar Oye nena Y no me olvides Con la sesenta y cuatro Orquesta 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 Seguro que te encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Pero no me olvides Yo voy a estar pensando En volver En regresar Nena No me olvides No me olvides Y cada vez que miras una roca sobre el mar Nena No me olvides Que vivo en la distancia Te soñando por piedad Nena No me olvides El tiempo de alejarme Me lastima una vez más Abrazame un rato